¿Querés contar un poco? No me acuerdo todo lo que hay que... No, en principio ya lo tienen puesto en el campus en la parte de novedades, lo vamos a decir igual por las dudas, porque fue algo que se resolvió ahora, durante el día de hoy la semana que viene no vamos a tener clase esto tiene que ver con que el viernes es 10 de julio, es feriado así que bueno, para no atrasar a un grupo de comisiones respecto a otro directamente la semana que viene no hay clase y el TP10 sería recién la otra Bárbara Después, a ver tenía un mensajito con respecto al microscopio virtual no sé si todos pudieron entrar creo que había algunos con algún problema pero les leo tal cual lo que me me pasa la administradora del del microscopio virtual que lo pusieron hay un mensaje en novedades que dice que los alumnos que ya usaron el microscopio virtual en BCM que no sé qué será ya tienen un usuario y lo más probable es que entren que todos entren con el mismo y la contraseña es 123 el resto entra con la contraseña 123456 que a veces si tienen fallas en las conexiones de internet puede llegar a dar error al querer entrar o al querer sacar la foto pero lo que me dicen es que quédense tranquilos que funciona así que bueno presten atención al campus a la sección de novedades si tienen algún problema vuelvan tómenlo con calma y el tema del microscopio virtual y bueno sobre todo la semana que viene estén atentos a ver si hay alguna otra novedad si bueno acá María Laura vos le escribiste me escribiste el mail ah ya mandaste el mail va perfecto bueno entonces bueno no vamos a hacer ahí Tatiana pregunta también cómo es el tema del microscopio virtual hay todo entren al a la salopa microscopio virtual en el campus y están todos los instructivos para para cómo hacer cómo hacer esa actividad si y tienen que hacer entregar un trabajo si hay una fecha así que eh entren y fíjense que hay tienen que completar una tarea si si bueno eh arrancamos con la parte del trabajo práctico Cande hoy y hay algunos problemitas si hay unos después vamos con Cande vamos a contarles los resultados del del práctico lo vamos a discutir eh después planteamos unos problemitas y vemos un par de preguntas del cuestionario de discusión sí sí entonces Gracias.